Según datos estadísticos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Delegación Laguna 1, la cifra de homicidios en la ciudad de Torreón presentó una reducción de cerca del 9%. Las muertes violentas contabilizadas en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 fueron 94, contra un total de 103 registradas en el mismo periodo del 2017. El mes más violento en el año que recién terminó fue enero con 17 casos, en febrero se presentaron 5, en marzo 8, en abril 11, mayo cerró con 7, junio con 9, julio con 8, agosto con 9, septiembre con 6, octubre solo con 2, noviembre con 5 y finalmente diciembre con 7. Voceros de la dependencia de la Procuraduría de Justicia informaron que el 74% de los homicidios dolosos en la ciudad de Torreón durante el 2018 fueron resueltos y los responsables fueron judicializados.